¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Y la madre que lo parió! ¿Qué, mamá? Mamá, ya va a Tiripi, ¿no? Un día es un día, hijo. Anda, toma, bebe. Que le paga tu suegro. Bueno, Ala, pues ya ha saludado a mi hermana. Venga, vete a por la niña, que nos tenemos que ir a la iglesia. María José, relájate un poco, ¿no? Yo solamente quería charlar un reto con el Modena. Bueno, pues luego tendréis tiempo, que la niña estará nerviosa. Pero si la niña está aquí. María, ¿pero por qué te has quitado el vestido? No hagas ninguna locura. Fija, que todo esto está apagado, ¿eh? Papá, mamá, apartaos. Tengo que hablar con Nuño. Y tú no te vayas muy lejos, que luego quiero volver a hablar contigo. ¿Qué haces? ¿Que da mala suerte ver a la novia antes de la boda? Nuño, lo siento mucho. Pero es que no va a haber ninguna boda. A ver. Es normal que ahora no lo entiendas, pero si no me caso contigo es por no hacerte más daño después. Fue tu compañero, ¿no? No, 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 no. Es... Pues porque ya no te quiero. Y si no te quiero, pues no me puedo casar contigo. Lo siento muchísimo, Nuño. Yo me mato. Me mato. ¿Nuño? ¡Nuño! ¡Nuño! Tengo ahora que hacer, ¿no? No, no, tú no tienes que hacer nada. Yo cojo a Pascual y me marcho del pueblo para siempre. ¿Y yo? ¿Me ha quedado aquí? Es tu hija. Si huyo, solo vendrán a por mí. Además, es cierto que a Francisco le maté yo. Almudena, no sé qué decir. No digas nada. Disfruta de tu puesta de funcionario. Al fin y al cabo es lo que querías, ¿no? Sí. Nuño, abre de una vez. Te estás comportando como un crío. Aquí no salgo. Y me voy a arcar con la cadena del mate. Hijo, no te mates por esta mujer, que no vale nada. Nuño, quiero hablar contigo tranquilamente, no a través de una puerta. Ya has dicho bastante. Voy a buscar a tu padre a ver si él puede sacarle. Sabes que te voy a echar mucho de menos, ¿no? ¿Dónde vas? Por favor, no nos dejes solos con esta papeleta. Ahora mismo vuelvo. Voy al coche a cambiarme los zapatos. Alfonso, entra tú y habla con tu yerno, que se han cerrado en el baño. Entre hombres os entendéis mejor. Anda. Voy. Nuño, yo te quiero, pero de otra forma. Hace mucho que no tengo cosquillas en el estómago cuando te veo. Ay, guanta tontuna, por favor. Permiso, por favor. Permiso, permiso. Déjame a mi hijo. A ver, Nuño. Tranquilo, que yo sé por lo que estás pasando. ¿A quién no le ha engañado alguna vez a una mujer? Alfonso, me parece que no es el momento de reproches. Nuño, tú piensa que te casas y pasan 20 años y viene y te dice que se ha acostado con otro. Mírale. Yo quiero a su hija. Se me ha tatuado por ella. Pues claro que la quieres, pero ella a ti no. Venga, asúmelo, que eres joven. Lo he intentado. Lo he estropeado todo. Lo siento mucho. Cariño, nosotros lo que queremos es que seas feliz. María, tu tía se ha marchado. ¿Que se ha marchado? ¿Dónde? Al coche, a cambiarse los zapatos. ¿Hace mucho? ¿Y ahora dónde va esta? Yo qué sé. Qué jugada nos están dando, ¿eh? A ver, señores, de aquí no se mueve nadie. Todo esto está apagado y hay que aprovecharlo. Faltaría más. ¡Viva el padre de la novia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!